Hola que tal, sean bienvenidos a toda la información regional e interés internacional. En la vía que de la Tebaida conduce al Valle del Cauca, uniformados adscritos a la seccional de tránsito y transporte de la policía del Quindío, que realizaban labores de registro vehículos que se movilizaban por esta carretera, lograron la captura de un sujeto y la incautación de 138 kilos de marihuana que llevaba en su vehículo. La acción policial se dio luego de una persecución, pues cuando los policiales le hicieron la seña de pare, el detenido decidió no aceptarla, razón por la que tuvieron que perseguirlo hasta alcanzarlo kilómetros más adelante. En total, el sujeto llevaba 30 paquetes escondidos en la bodega de su vehículo. El capturado junto al estupo de paciente y el carro fueron dejados a disposición de la Fiscalía, mientras se adelanta el proceso judicial correspondiente. He de anotar que dicho vehículo cubría la ruta pradera Valle del Cauca-Armenia-Quindío. El trabajo articulado entre el alcalde Carlos Mario Marín, la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana permitirán identificar mecanismos que impacten la disminución de los delitos, ya que tienen como objetivo fortalecer la seguridad en los barrios de Manizales. Vamos a identificar los puntos críticos y esto depende en primera instancia de las inspecciones de policía. Luego de la jefatura de seguridad ciudadana, trabajaremos en equipo para intervenir, aseguró el alcalde. Estos y otros puntos se analizaron en el primer consejo de seguridad que presidió el mandatario de los manizaleños, en el que se hizo énfasis para implementar una estrategia pedagógica basada en el comportamiento ciudadano que también hace parte de las acciones de seguridad. De igual modo, se creará un programa de resocialización para las personas que ingresan al centro de traslado y habrá gestores pedagógicos enseñándoles a los jóvenes el buen comportamiento ciudadano. La medida sancionatoria de arreglo de parques será tenida en cuenta. En la transmisión de mando de la policía fue enfático en comunicarles a las autoridades que para los ciudadanos las cifras no son lo importante, sino que un muerto más puede ser su hijo. Debemos tener una política de cero homicidios, concluyó el alcalde. La Armada Nacional incautó en las últimas horas 322 kilogramos de pesca ilegal, encontrados en una embarcación ecuatoriana en aguas del Pacífico colombiano. La embarcación era tripulada por tres hombres provenientes del vecino país. La operación fue realizada por guardacostas de la Fuerza Naval del Pacífico. La nave se encontraba pescando ilegalmente a 120 millas náuticas del Santuario de Fauna y Flora de Malpelo. Entre las especies marinas encontradas en los compartimentos están el pez dorado, atún, tiburón, tollo, pez vela y calamar. El material incautado fue puesto a disposición de la Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca de Buenaventura. El resultado que se obtuvo donde fueron capturados tres sujetos de nacionalidad ecuatoriana en una embarcación, los cuales estaban realizando faena de pesca ilegal a 120 millas del Santuario de Flora y Fauna de Malpelo. Esta embarcación fue encontrada con más de 300 kilos de diferentes especies de pescado. Entre esas tenemos dorado, tiburón, pez vela, atún, entre otras especies. Asimismo, ese trabajo mancomunado de los hombres y mujeres de la Armada Nacional está enfocado en cuidar los recursos naturales de nuestro país para nuestras futuras generaciones. Los hombres fueron capturados y entregados al Grupo Operativo de Investigación Criminal de la Policía de Buenaventura. Las autoridades de Cali capturaron a los integrantes de la banda La AA, dedicada al tráfico de estupefacientes y responsables de varios homicidios. La desarticulación de esta estructura criminal fue posible por medio de 15 allanamientos realizados en las comunas 3 y 14 de Cali y en Jamundí. Las labores de la Policía y la Fiscalía permitieron la incautación de cinco armas de fuego y la captura de 11 personas que deberán responder por los presuntos delitos de homicidio agravado, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, entre otros. Los delincuentes son responsables de al menos 12 homicidios. Entre los detenidos se encontraba una persona que al parecer se dedicaba a predicar la palabra cristiana a través del oficio de pastor, fachada que utilizaba para actuar delitivamente dentro de la AA. Esta red criminal, agregaron las autoridades, obtenía recursos que oscilaban entre los 60 millones y 80 millones mensuales, a partir del control de cinco puntos de distribución de estupefacientes, así como entregas a domicilio, teniendo un promedio de ventas de 35 mil dosis mensuales. En las imágenes se ve a la escenadora custodiada por la FAES, luciendo una gorra y gafas oscuras. Merlano Rebolledo dijo durante una audiencia de presentación ante el Tribunal Nº 13 de control del SUALEAQ, que está dispuesta a colaborar con la justicia venezolana tras ser capturada el lunes pasado en Maracaibo. El video fue debundeo por un canal de noticias del gobierno venezolano. Chin ordenó este jueves a agricultores y mataderos aumentar su producción, mientras que el brote del coronavirus interrumpe las redes de distribución de alimentos y los precios de las hortalizas están en alza. La provincia de Hubei está aislada del mundo. Los enlaces ferroviarios suspendidos y las barreras improvisadas que bloquean las carreteras, iniciativa que las autoridades chinas tomaron para contener la epidemia, también alertan las redes logísticas. De hecho, el índice Chungwan, que mide los precios de hortalizas en los mercados, se precipitó en los últimos días, alcanzando su nivel más alto en casi cuatro años, informó la nueva agencia oficial de China. En los últimos meses, la inflación de los precios de los cerdos ya se había inflado debido a los estragos de la fiebre porcina. Ahora los proveedores de los alimentos para el ganado deben acelerar su producción para satisfacer la demanda y los mataderos deben inflar su oferta de carne. Martillaron el jueves los ministerios de Agricultura, Transporte y Seguridad Pública en su comunicado conjunto. La Organización Mundial de la Salud activó la alerta internacional por el coronavirus de China. Lo hace una semana después de que decidiera no poner en marcha el protocolo para su control. La decisión se produce después de que la cifra de muertos haya alcanzado los 170. Hay más de 8.000 afectados en 18 países, con el 99% de los casos diagnosticados en China. Un comité de emergencia de 15 expertos, convocado por el director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró que está la alerta ante la aparición de nuevos contagios entre los humanos en países como Alemania, Japón, Estados Unidos o Vietnam, en pacientes que no habían viajado recientemente a China. Hasta aquí toda la información regional y interés internacional. Nos vemos mañana con más noticias.